Si no tienes tiempo para escuchar la palabra de Dios, puedes seguir deslizando. Vamos, desliza mientras que me doy una vueltita por aquí. Te la quedaste, Padre, gracias por la persona que se quedó. Dios te dice en Mateo 17, 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque si de cierto os digo que si tuvieras la fe como un granito de mostaza, dijeras este monte, pásate de aquí para allá y se pasara, y nada os será imposible. Repito, nada te será imposible si tan solamente hoy te activas en fe. En esta vida nos enseñaron que primero tenemos que ver para poder creer, pero Dios te dice, aprende primero a creer para que luego lo puedas ver. Empieza a declarar las cosas que no son como si ya fueran, te dice el Señor, porque tu fe me agrada. Sin fe es imposible agradar a Dios, y para el que cree, todas las cosas le son posibles. Yo declaro sobre ti una fe inquebrantable en el nombre de Jesús. Si tú lo crees, comenta amén y comparte este video. Dios te bendiga.